Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer a mejor clase Pues bueno, de las armas que son inmortales en Warzone Que por mucho metas que salgan y demás pues sigue siempre estando ahí Y en este caso también os voy a traer pues dos clases Tanto para cerca como para lejos, ya que esta arma tiene potencial para ambas situaciones Y nada, pues espero que os guste y sobre todo espero que os siga las clases Vamos allá Vale gente, pues vamos a comenzar con la mejor clase de la XM4 para las distancias lejanas Y bueno, en Boccaccia vamos a equipar como ya sabéis el silenciador a Genzy Ya que es el único silenciador pues que nos potencia las ventajas de distancias lejanas Que son el alcance de año efectivo Es decir que como veis pues vamos a aumentar el alcance pues del daño que hacemos Es decir que vamos a matar de menos balas en distancias lejanas Velocidad de las balas para que tengan menos caída y lleguen antes al enemigo Y pues sea más fácil calcular esa caída cuando los enemigos pues van volando o están muy lejos El control de retroceso vertical que no va a ir muy bien ya que el retroceso que tiene la XM4 es hacia arriba Entonces pues nos va a costar menos matar a los enemigos en las distancias lejanas Y por supuesto el silenciador de sonido para no aparecer el minimapa Así que vamos a equipar el silenciador a Genzy Continuamos con el cañón y aquí yo creo que tenemos dos opciones que son bastante buenas Por un lado tenemos el de Ranger que como veis nos potencia pues el control de retroceso vertical Que es el que tiene el de la XM4 Y velocidad de las balas como he dicho antes para que las balas tarden menos en llegar y tengan menos caída Esa sería una opción Y la otra sería el de fuerza operativa que pues nos potencia lo mismo que el silenciador a Genzy Los dos retrocesos tanto el vertical como el horizontal Y el alcance de año efectivo y velocidad de las balas Así que bueno tenéis estas dos opciones En cuanto al acople pues bueno vamos a equipar el de operador de campo para controlar todo lo posible el retroceso Tanto el vertical como el horizontal De manera pues bueno que la XM4 como ya sabéis no es un arma que tiene cero retroceso Pero la verdad que tiene bastante poco y es muy fácil de controlar Así que vamos a equipar la de operador de campo En cuanto al cargador ya que la vamos a usar para las distancias lejanas Pues no vamos a tener que estar preocupados del tiempo de apuntado ni de la velocidad de recarga Así que vamos a equipar el rápido 60 proyectiles Ya que así vamos a obtener pues la velocidad de recarga la mayor vale de todos los cargadores que hay Y también el mayor número de proyectiles Así que equipamos el rápido 60 Y en cuanto a la mira pues como ya sabéis os recomiendo que equipéis la tanto la mira como la retícula Con las que más cómodos os sintáis Ya que algunos pues os podéis sentir más cómodos con una por dos, una por tres, una por cuatro Y retículas pues en forma de cruz, en forma de círculo vale Así que yo como siempre sabéis equipo la por tres Pero lo dicho podéis equipar la retícula y la mira con la que más cómodos os sintáis Así que esta sería la clase de la XM4 para distancias lejanas Vamos a ver la clase para las distancias cercanas En cuanto a la bocacha podemos tener dos opciones Podemos equipar el mismo de antes en la agencia Y para tener un pequeño pues un pequeño plus de ayuda para distancias medias también Con el alcance de año efectivo y el control de retroceso Pero si queréis pues la clase más agresiva para la XM4 Equipar el silenciador que como veis nos potencia Las dos cosas más importantes para las armas de distancias cortas Que es la velocidad de apuntado con la mira Vale cuanto antes apuntemos pues antes vamos a poder disparar Y la velocidad de esprintar al disparar que se traduce en velocidad de movimiento Y como veis nos quita el alcance de año efectivo Por lo tanto está súper enfocado para las distancias cortas Así que tenéis esas dos opciones En cuanto al acople pues seguimos equipando la misma La de operador de campo para que nos cueste lo menos posible Pues acertar las balas en distancias cercanas Y también en distancias medias De manera pues bueno que se va a mover lo menos posible la XM4 Así que podemos equipar la de operador de campo En cuanto al cargador pues vamos a cambiarlo en vez del de 60 proyectiles Ya que en este caso si nos va a importar el tiempo de apuntado Y la velocidad de movimiento Vamos a equipar el de 45 proyectiles De manera que vamos a tener más tiempo de apuntado Que con el de 60 proyectiles Bueno vamos a tardar menos en apuntar Y también nos vamos a mover más rápido Ya que el cargador pues digamos es más ligero Y al tener menos proyectiles pues vamos a movernos más rápido Así que vamos a equipar el de 45 proyectiles Seguimos en culata Y como he dicho lo más importante para las armas de distancias cortas Es velocidad de apuntado y velocidad de movimiento Así que vamos a equipar la almohadilla Raider Ya que como veis nos potencia eso mismo La velocidad de apuntado al andar Que nos va a venir muy bien cuando vayamos rusheando O cuando vayamos corriendo y nos encontremos cara a cara con alguien Y el tiempo de esprintado al disparar Que nos va a venir bien pues después de haber disparado a alguien Pues para rushearle ¿Vale? Vamos a tener más tiempo de esprintado ¿Vale? Nos vamos a mover más rápido Así que vamos a equipar la almohadilla Raider En este caso yo voy a meterle pues la mira a la micro flash LED Pero si os gusta la mira que trae predeterminada para las distancias cortas Le podéis meter perfectamente un láser a la linterna de equipo tigre Para seguir aumentando la velocidad de movimiento y de apuntado O un vendaje de serpiente para aumentar muchísimo más pues lo que es la velocidad de apuntado Pero como a mí me tapa bastante lo que es la mira de hierro Yo creo que a esta arma le viene muy bien la mira de punto rojo ¿Vale? La micro flash LED Pues para que sea más fácil ¿Vale? Tengamos una vista más limpia cuando tengamos a los enemigos en distancias cortas Así que nada pues espero que os haya gustado las dos clases de la XM4 Espero que os sirvan Y nada dejadme en comentarios cualquier cosa que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo Adiós